Acá con Nicolás, qué lindo verte, Nico. Bueno, gracias, un saludo muy grande para todos. Nico, ¿cómo estás viviendo esta nueva edición del festival, ya llegando a los últimos días? El último momento. Sí, la verdad con mucha emoción, la verdad que reconforta mucho ver esas salas llenas, la avidez, la pasión cinéfila que nos caracteriza. Y bueno, la verdad que muy contentos, con mucha emoción, la verdad. Fueron 200 películas entre cortometrajes y largometrajes, 150.000 espectadores en este festival. La verdad que, bueno, estamos muy contentos, muy felices, muy buena programación. Así que, la verdad que lo vivimos con mucha felicidad. Sé que es muy difícil, pero ¿alguna peli favorita tuya? Bueno, no pude ver tanto porque vos sabés que tenemos responsabilidades institucionales. Bueno, ayer estuvimos con la Asamblea Federal, que es el organismo de co-gobierno del Instituto. Hoy estuvimos reunidos y, bueno, trabajando. Pero bueno, tuve, sí, la oportunidad de ver la película de apertura, Hombre de la esquina rosada. La verdad que me pareció una maravilla. Celebro la decisión del presidente del Festival de Mar del Plata, de Pablo Conde, su director artístico, de todos los programadores, de empezar con una película clásica de nuestro cine, más restaurada y, bueno, celebrar también la recuperación de obras tan emblemáticas de nuestra cinematografía.